Es la clínica de Hipócrates. Es la clínica de Hipócrates. Es la clínica de Hipócrates. El propio Apolo debería aplastar a tu... Eres una pieza insignificante. Dime dónde está o por era que quemaré esta clínica contigo dentro. ¡Ya te he contado lo que sé! No pido mucho. Hipócrates tiene que demostrar humildad para garantizar el orden público, postrarse ante los dioses y declarar que sus habilidades son de origen divino. Pero eso no ayudará a sus pacientes. Solo le apartará de su trabajo. Si Hipócrates cree que puede desestabilizar el orden social y ser una suerte de semidios curador, pues puede que los propios dioses se cobren su venganza. Creo que no es necesario levantar la voz. ¿Quién eres? Busco a un hombre llamado Hipócrates. Más locos siguiendo al mayor de todos ellos. Dile a tu maestro que si no pide disculpas en público pronto, la sacerdotisa de Hera enviará a un ejército de fieles para que cierren su establecimiento. ¡Fuera de mi camino! ¡Oh, menos mal que se ha ido por todos los dioses! Esta vez creía que me iba a matar. ¿Qué pasa aquí? Soy sóstrato. Crisis ha acusado a mi maestro Hipócrates de irreverencia. ¿Y lo es o no? Cree que, además de rezar, nuestra salud y capacidad de curación depende también de nosotros mismos. Fascinante. ¿Podría hablar con él? Lo siento, pero no está. He de hablar con Hipócrates. ¿Está en la Argólide al menos? Sí, pero al sureste, lejos de la vigía de Hera, para ayudar a los enfermos. ¿Trabaja en este lugar? Sí, es su clínica. Aquí buscamos remedios, ofrecemos tratamientos y atendemos a quien necesite ayuda. ¿Por qué no trabajáis con los sacerdotes del santuario de Asclepio? Esta región es célebre por eso, ¿no? Los sacerdotes hacen lo que pueden, pero sus métodos están obsoletos. Hipócrates está investigando nuevas curas y tratamientos. Lo encontraré. Si quieres reunirte con Hipócrates, ¿te importaría hacerme un pequeño favor? Depende del favor. Necesito que le lleves algo de equipo. Se fue con tanta prisa que se lo ha dejado. ¿Qué clase de equipo? Material médico. Cuchillos, tripa para suturar, vendas... Ah, y una bolsa de enemas para limpiar los intestinos. Espero que la hayáis envuelto bien. Podría llevárselo a Hipócrates. ¿En serio? Te aseguro que recibirá el equipo. Te doy las gracias. ¿Cómo sabré que he encontrado a Hipócrates? Sigue el camino al sureste de la vigía de Hera hasta la Gruta de Pan. No se habrá instalado lejos. Busco una fila larga de enfermos. Está perdiendo el pelo, pero si fuese tú, no lo comentaría. ¡No se habrá instalado lejos! ¡Sí! ¡No se habrá instalado lejos! ¡Qué tal! 月 ¡Vamos! 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 ¿Y qué ha causado la enfermedad de este hombre? ¿Un exceso de flema, doctor? En su sentido más inmediato, sí. Pero todavía más grave, sufre de negligencia. ¿Negligencia? Una buena alimentación y ropa de abrigo habrían ayudado. Pero como otros cuidadores asumieron que su enfermedad era un castigo de los dioses, sufre de negligencia. Cuestionando la tradición. Tú eres Hipócrates. Sí, y estoy muy ocupado. Esto es importante, pero ¿de dónde ha salido toda esta gente? Paciencia, mercenario. Vienen de todos lados, pero son principalmente los que ya no admite el santuario de Asclepio. Desde que comenzó la guerra está saturado. Y las saturaciones traen enfermedades. Vengo de tu clínica en Argos. Sostrato me pidió que te diese esto. Sabía que se me olvidaba algo. Sostrato es un buen médico, pero como aprendiz nadie le hace sombra. ¿Le pediste dinero a cambio de la entrega? No. Sabía que os estaría ayudando a tus pacientes y a ti. Con eso me sobra. ¡Admirable! ¿Y cómo habías dicho que te llamabas? Alexios de Esparta. Un placer, Alexios de Esparta. ¿Qué quieres de mí? Estoy buscando a una mujer espartana. ¿Por qué crees que debería conocerla? Me han dicho que podrías haberla ayudado hace tiempo. Quizá puedan ayudarte los sacerdotes del santuario de Asclepio. Guardan registros de todos los que pasan por allí. Por favor, Hipócrates. Vengo de muy lejos para verte. Igual que este paciente, y que el de antes, y que la de antes de ese. Mis pacientes me necesitan, pero me robaron mis notas sobre enfermedades mentales. Recupéralas y te ayudaré a encontrar lo que buscas. Rápido. A este paciente no le queda mucho tiempo. Según Sostrato, no te agrada que la gente mencione tu... Ya sabes. ¿Mi qué? Tu pelo. O... ...su ausencia. Sí. Sí. Tú haz chistes mientras vas por ahí posando como una escultura de Cidia asandante. ¿Se llevó tus notas crisis? Ah, ya conoces a la sacerdotisa. Ella no, el comandante del ejército local. Aunque comprendo su desesperación. Están sufriendo de un agotamiento bélico muy grave. ¿Dónde podría encontrar tus notas? En el fuerte de Tirinto, cerca de aquí. A lo mejor te las dan si se lo pides. Si no, pueden ir preparándose para luchar. Conmigo. No seré yo quien diga a omistios cómo hacer su trabajo, pero te ruego que no mates innecesariamente. Bastante sangre se ha vertido en esta guerra. Pudo haber venido aquí hace mucho tiempo, con un bebé herido. ¿Estás seguro de que habría acudido al santuario de Asclepio? Cuando era joven, al encontrarme con una situación que superaba mi conocimiento, enviaba al paciente al santuario. ¿Y los sacerdotes registran a todos sus pacientes? Sí, grabados en piedra. El sacerdote más viejo se acordará. ¿Qué tenían de interesante esas notas? Eran apuntes sobre enfermedades mentales, donde hablaba de lo que los sacerdotes llaman enfermedad sagrada. Es lo que aflige a este paciente. Está perdiendo el control de sus extremidades y echa espuma por la boca. Temo que deje de respirar muy pronto. Haré lo que pueda con lo que me has contado. Buena suerte. Dependemos de ti. Me hacen falta las notas. Me hacen falta las notas. Me hacen falta las notas. No? No! ¿Cuál es esto? ¿Cuál es esto? ¿Cuál es esto? ¿Por qué vigilan así las notas de Hipócrates? Es mejor esconderse. ¿Cuál es esto? 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 No me obligues a hacer que pares. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Si vienes a recibir un baño de purificación, tendrás que volver otro día. Vengo a por información. En ese caso, te puedes ir yendo al Hades. Necesito información sobre una mujer de Esparta que vino aquí hace muchos años. ¿Tienes las orejas llenas de mierda de tu águila? Tengo órdenes estrictas de no hablar con mercenarios. Y menos sobre espartanas o bebés heridos. Mi águila te arrancará la lengua, sacerdote. Perdón, la lengua no. No como Midón. Crisis nos amenazó. No podemos hablar con el portador del águila. ¿Os amenazó? Háblame de la mujer y su bebé. Y puede que no te ahogue en los baños. Esto sí que es una amenaza. No, por favor. Ya hay un cadáver dentro. ¿Pero de qué estás hablando? ¡Serpientes! Serpientes. En todos lados. Se habrán escapado del Tolos. Las tenemos para hacer tratamientos, pero han invadido los baños. ¿Murió alguien por ellas? Un paciente se estaba purificando cuando entraron culebreando. Tenía pánico de ellas y cayó muerto en el momento. Ahora es el hogar de las serpientes. Si me encargase de tu problema con las serpientes, ¿hablarías conmigo? Pues claro que sí. El baño purificador es crucial para alcanzar la sanación. Me ocuparé de tu problema con las víboras. Y luego me contarás lo que quiero saber. Te sepa que me cuide. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y? ¿Ya no hay serpientes en los baños? He pasado a cuchillo a todas esas malaques repugnantes. ¡Mis niñas! ¿Qué les habéis hecho a mis niñas? Tus serpientes infestaron mis baños. Ha muerto un paciente por su culpa. ¡Tú! ¡Has sido tú! La víbora buena es la muerta. ¡Pagarás por esto! ¡Maldito seas! ¿Y bien? Bien. ¿Qué? Me he ocupado de las serpientes. Y ahora me vas a contar lo que sepas de la espartana y su bebé. En realidad, no sé nada. Aún no estaba yo. El que sabe de eso es Midón, pero no te lo va a contar. No le va a contar nada a nadie. ¡Ja, ja, ja, ja! Maláques víboras. Al menos tengo un nombre. Midón. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero busco a una madre espartana, que pudo haberlo hecho. La gran diosa Hera guía a muchas madres hasta este lugar secreto, pero estoy muy mayor y no las recuerdo a todas. ¿Para qué sirven estas losas? Son los registros. Documentamos el paso de todos los que acuden al templo, su enfermedad, su tratamiento y todo para mayor gloria de Asclepio. Entonces no me hace falta tu memoria, solo encontrar la piedra correcta. Esto, sí, por supuesto, una opción muy sabia. Qué lástima no tener tiempo para ayudarte. Escucha, no quiero hacerte daño. Solo estoy buscando a mi mater. ¡Es crisis! Controla a todos los sacerdotes del santuario y ha prometido hundir a cualquiera que ofrezca información al portador del águila. Entonces no me digas nada y llévame hasta la piedra, que pueda hacerlo. Sígueme entonces. ¡Rápido! Debemos ser discretos. En marcha. Por aquí. Ven. Como nos ve a alguien, ya me puedo despedir de la cabeza. ¿Un santuario donde los sacerdotes tienen miedo? Los tiempos han cambiado, miscios. Ah, recuerdo esta historia. Escrita en los tiempos de la Gran Revuelta y Lota, tú serías poco más que un bebé. Olvídate del contexto histórico. Dame detalles. Cuenta la historia de una mujer que tenía gusanos en la garganta. Asclepio cortó su cabeza para que pudiésemos quitárselos y se la unió mientras dormía. Esta no puede ser, obviamente. Me pregunto qué opinaría Hipócrates de estos tratamientos. Hipócrates es un excelente sanador. Prometía mucho. ¿Prometía? Está curando a muchos enfermos. Ponle demasiada fe en sus manos y demasiada boca en los dioses. En situaciones de vida o muerte, prefiero las manos. ¿Todas las historias son tan truculentas? Autores contemporáneos como Tucídides, Eurípides o el irritante de Aristófanes buscan el realismo. Pero las historias inspiradoras hablan de grandeza, magia y dioses. Esta cuenta la de un hombre herido de espada. Una jauría de perros lamió sus heridas y Eureka, el mejor amigo del hombre ciertamente. ¡Son desesperantes! Esperanza es lo que dan, portador del águila. Yo la estoy perdiendo. Háblame sobre Crisis. Es una mujer poderosa y peligrosa, pero no siempre fue así. La abandonaron aquí de pequeña y los sacerdotes cuidaron de ella. Le enseñaron las sendas de los dioses. Aprendía rápido y tenía una voluntad de hierro. Y muy pronto eran los sacerdotes los que la escuchaban a ella. Recibió amor, pero hay una ira en su corazón que no podía calmarse. Y cuando sus métodos se convirtieron en una locura, cualquiera que se le opusiese era... ¿Era qué? Creo que he dicho demasiado. ¿Y esta? Deja que lo adivine. Cuenta la historia de una ciega cuyos ojos fueron lamidos por serpientes. Dice... De Esparta. Vino con un bebé buscando la piedad de los dioses. ¿Por qué está casi todo tachado? Oh, yo te lo puedo contar. Me la sé casi de memoria. Ya, la Espartana llegó sucia y magullada del camino. Recibió nuestra asistencia, comida, un baño y luego se marchó. ¿A dónde? No lo sé. La criatura no pudieron salvarla. ¿Quién sabe a dónde pudo ir? ¿Nos han visto? Reúnete luego conmigo en el olivar de Heracles que hay a la entrada del santuario. Puede que tenga algo para ti. ¿Qué tenemos aquí? ¿Un sacerdote y un mercenario dando un paseo como buenos amigos? ¡Que los dioses te acompañen, Pleistos! Iba de camino a los archivos cuando me topé con este Mistios. ¿En serio? ¿Y de qué hablabais tan animadamente, si se puede preguntar? Estoy sucio y me vendría bien una limpieza. Este amable sacerdote me estaba indicando dónde están los baños. Eso es, correcto. Los baños se encuentran allí mismo. Ahora, si me disculpáis... Los baños son para sanar a los enfermos, no para limpiarse la sangre de las manos. Vete. 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 El viejo sacerdote oculto junto al árbol. El árbol de Heracles. No sé si le tendrán más aprecio por su leyenda o por sus aceitunas. Dime, ¿dónde está el sacerdote? Gracias por tu discreción, portador del águila. Crisis tiene ojos y oídos dispuestos por todo el santuario. ¿Qué más me puedes contar de la Espartana y su criatura? La mujer dejó la manta del bebé. Tratamos de devolvérsela, pero su dolor era demasiado grande y no la quiso. ¿A dónde fue luego? ¿Qué le sucedió a la criatura? Crisis tenía razón. Conocías las normas, Timoxeno. Y ahora conocerás su ira. Pleistos, por favor. Déjame a mí, sacerdote. Yo me ocuparé de estos dos. ¡Victoria! ¡Victoria! ¡Atacad! ¿Alguien me echa una mano? ¡Te puedes pudrir! ¡No te saldrás con la duda! ¡Victoria! ¡Suscríbete! ¿Cómo es posible que a usted... ...¡Suscríbete! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Y los dioses no atienden nuestras súplicas. Últimamente llegaron muchos atenienses enfermos a Largólide y pocos han vuelto. Esta pobre comparte su enfermedad. ¿Puedo hacer algo para ayudarla? Me avisaron de que vendría alguien con un águila. Solo busca dracmas a cambio de sangre. Perdemos el tiempo, sacerdote. Ya habrá tiempo de discutir cuando la chica tenga sus necesidades cubiertas. Su enfermedad parece incurable. Y se está extendiendo. Los sacrificios no han llamado la atención de los dioses. Cerdos, cabras, nada es de su agrado. Necesitamos una bestia cuya sangre avive las llamas para que Asclepio las vea. ¿Qué animal tenías en mente? Han llegado rumores de un toro blanco como la nieve que anda por los alrededores del santuario. Ve al oeste, hacia la costa, y tráemelo con vida. Ofreceremos a los dioses un sacrificio que no podrán ignorar. Es conmovedor ver cómo has ayudado a esa gente, pero sé por qué has venido. Crisis nos hizo jurar a todos los sacerdotes que cuando llegase el mistios portador del águila, callaríamos o moriríamos. Pero mis juramentos son hacia los dioses y los enfermos. Voy a conseguiros ese toro. ¡Adiós! 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 ¡Adelante! ¡Adiós! ¡Adiós! El toro blanco. ¿Llego tarde? ¡Venga! Estarán vigilando. Debo tener cuidado. ¡Cuidado! ¡Vamos! 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 No parece haber muerto voluntariamente. Tendrá que bastar su corazón para hacer el sacrificio. ¡Qué sensación más rara! Espero que baste con el corazón. Si quieren el toro entero. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Habrá hambre! ¡Te lo suplico! ¡Mi esposo falleció víctima de esta enfermedad! ¡Tengo dos hijos! ¿Quién cuidará de ellos si muero? ¡Soy rica y pagaré por tu bendición! No pasa nada. Ofréceles el sacrificio. Tú provocaste esto. Decide qué oración será oída por los dioses. Sé cómo se siente esta niña, pequeña y abandonada. Reza por ella. ¡Lamentarás esto! Una decisión difícil, mis dios, pero ya está tomada. El resto está en manos de los dioses. Yo ya cumplí, sacerdote. La mujer espartana que buscas. ¿La conociste? Su visita al santuario es legendaria, pero fue antes de entrar yo. El hombre que buscas es Midón, el venerable sacerdote. Solía hablar mucho de ella, antes de cortarse la lengua, eso sí. ¿Se cortó la lengua? Cuando no está curando a los enfermos, está en la casa de invitados. Pasa mucho tiempo siendo atendido por la servidumbre. Gracias. No olvidaré que me has ayudado. Y esta gente tampoco olvidará que la ayudaste. No olvidaré. No olvidaré. No olvidaré. No olvidaré. Te pegue. Síndation de mi ojo. No olvidaré. Gracias.